bueno pues mi gente ahorita estamos aquí ya en el armado de cadenas ya está armada no está terminada completamente pero señores miren siempre para sincronizar este motor tienes que tener una herramienta como estas señores especificadamente para trabajar en esto en este tipo de motores esta herramienta va metida en esta área ya que aquí está unas unas entradas donde esta herramienta entra específicamente este eso esta herramienta se instala para saber que los árboles de leva ya están sincronizados ya están en su punto de sincronía ahora este cuando tú ya tienes la herramienta puesta aquí atrás ya las coronas ya están este apretadas en su torque muchas de las ocasiones este la cadena que te queda colgando porque porque muchas veces tú ocupas este mover el árbol de levas con una llave de este lado y ajustar un poquillo el poquillo juego que queda de parte de la parte de la herramienta deja un poquillo de juego que no es mucho pero muchas veces la cadena no entra no te queda bien destirada estrecha como ven acá este por eso es de que muchas veces no entra si este árbol de levas yo nunca lo afloje esto yo nunca lo afloje sino que esto está apretado ya desde que yo saque esta cadena no afloje estas esta estos tornillos de estas coronas no los afloje pero si tú en caso de que eso aflojas esto o cambias esto es lo que tú tienes que hacer este ajustar bien tu herramienta en la parte de atrás y como esto está flojo señores tratar de darle vuelta y acomodar las coronas a que te queden a este como se ve de esta manera bien destirada bien destirada señores que no queda ni fuego como pueden ver yo ahí puse ya las guías ya está puesta las guías ya está todo bien tensado falta sacar el tensionador el seguro para que ya se queda con presión entonces de esta manera se sincroniza en la parte de arriba o muchas veces si tú no cuentas con esa herramienta muchas veces los árboles de levas que están viendo estas puntas están viendo hacia el centro están viendo hacia el centro entonces muchas veces lo indica que el árbol de levas está a tiempo entonces mi gente es de hacer un ajuste muchas veces teniendo tu herramienta puesta ya en estos orificios exactamente tienes si tienes flojas las coronas tienes que colocar instalar las coronas y que te quedan destirada la cadena como esto de acá y luego apretas los tornillos el torque exactamente que tienen que llevar ahora vamos a la parte de abajo ahora en la parte de aquí abajo es algo interesante miren yo simplemente reemplace la cadena grande y sus guías esto para mí yo quise dejarlo porque se ve en buenas condiciones y es original esto es todo original no es aftermarket ahora lo que yo quiero enseñarles aquí es de que como sincronizamos el cigüeñal señores en este tipo de motores muchas veces no hay marca en esto no hay marca la cadena la cadena no te marca las marcas como tiene que estar instaladas sino que aquí señores nos basamos por la por la herramienta entonces porque porque esta corona dentada ella se da vuelta no tiene guía para atorarse sino que está ahí simplemente dándose vuelta por ahí he escuchado de coronas locas o poleas locas pues es algo similar a esto entonces igual la bomba del aceite no va sincronizada simplemente va así no tiene guía ni nada si usted aquí ve que aquí está una marca esta marca simplemente es para saber que que la cadena va hacia el lado de afuera no va hacia adentro va hacia afuera ahora como sincronizar el el motor el cigüeñal señores el cigüeñal muchas veces lo sincronizamos la mayoría de mecánicos subiendo el pistón a su muerto a su punto muerto superior entonces pero en este caso señores en este tipo de carros se instala una herramienta para este nosotros poder sincronizar ahí el este el el árbol el el cigüeñal esta es una herramienta que va colocada aquí atrás miren ahí está y sale este que enfrente ese permite que te laquea el motor cuando este motor ya está a su punto muerto superior el primer pistón ya esa herramienta entra si el motor no está en su punto muerto superior esta herramienta no te entra entonces esa herramienta está instalada ahí para saber que el pistón número uno está en su puerto en su punto muerto superior exactamente y entonces ahora yo ahorita voy este a soltar el tensión el tensionador que no está soltado para que ya la cadena se apriete bien se quede ajustada y procederle a darle vuelta y voy a enseñarles una vez más a cómo ponerle a tiempo una vez más así que mi gente ahí vamos bueno señores voy a proceder a quitar esta herramienta voy a proceder a quitar esta herramienta ahí está ahí se sale ahí se salió ahora el tornillo que les enseñaba en la parte de abajo que laquea el el cigüeñal es este señores miren ahorita que ya yo solté el tensionador pues ya saqué la herramienta de abajo porque esta herramienta no lo permite mover al cigüeñal se laquea y este entonces pero esto es la herramienta para sincronizar la cadena de tiempo del motor forrel 2.0 ahorita lo que yo voy a hacer es darle vuelta al motor para ver cómo cómo va a estar trabajando cómo está trabajando si está trabajando correctamente entonces mi gente vamos a ver que no se vaya a atorar o hay que cosa que muchas veces suele pasar en trabajos pero en este caso señores se está haciendo el trabajo con mayor cuidado y pues ahí está quedando bueno pues mi gente una vez más ya volví a instalar la herramienta quité la herramienta para darle vuelta al motor y todo está trabajando muy bien entonces la coloque para atrás porque ahora voy a poner la tapa y también tuve que volver a poner la herramienta una vez más aquí atrás ahí está la herramienta la voy a meter porque voy a colocar la tapa y al colocar la tapa voy a colocar la polea ya que la polea de cigüeñal va sincronizada con el tiempo entonces también eso voy a enseñarles ahorita entonces porque la polea es parte de la sincronización también de este motor entonces bien ahorita voy a instalar la tapa prepararla y pues ponérsela bueno pues mi gente como pueden ver la tapa ya está puesta tenemos el motor ya sincronizado la herramienta instalada ya puesta la tapa árboles de leva bien sincronizados miren nomás que hermosura se ve de motor como está quedando ahí se ve la parte de abajo ahora señores para terminar la sincronización de este motor como esta este cigüeñal o las coronas de abajo no tienen cuña o no tienen seguro esto se da vuelta fácil este ahora lo que yo voy a proceder señores la herramienta para sincronizar el cigüeñal está puesta aún todavía no está movida porque porque ahora voy a sincronizar la polea que es parte del tiempo entonces la polea señores tiene es la única que si tiene una guía de referencia que sería este punto de acá acá va acá se le instala un tornillo entonces tenemos la polea esta polea tiene que hacer tiene que coincidir con el agujero de este lado lo que yo voy a hacer señores es de que pues con este tornillo colocárselo ahí y ponerlo acá señores también de igual manera acá colocarlo de este lado y pues ahí va a quedar de una manera sincronizada entonces es lo que voy a hacer ahorita y este y vamos a ver como ya va a estar terminada para explicarles bueno pues señores ya quedamos aquí con este trabajo como pueden ver ahí está ya la polea instalada tenemos ya la polea señores este déjenme ver acá instalada entonces ven que este tornillo es la referencia para dejar esta polea sincronizada señores esta polea no se puede poner simplemente nada más así y ya ponérsela no porque si no no va a quedar sincronizada ¿por qué? porque alcanzan a ver acá están los dientes que el sensor de cigoñal lee entonces por eso cuando el sensor se instala queda exactamente leyendo este diente y ahí él ya está sabiendo que el pistón número uno está en un punto muerto superior entonces miren ahora ahí sacamos este ya el tornillo ahí salió ya el el tornillito ahí sacamos ya el tornillo y pues señores así es como se sincroniza y ahora lo que podemos hacer aquí es sacar nuestra herramienta de aquí atrás también miren aquí está la herramienta exactamente las voy a sacar las saco y ahí está señores y ahora simplemente es retirar la herramienta de este lado y pues ya señores de esta manera es como se sincroniza el motor Ford el 2.0 y los similares a este motor que son 4 es la misma sincronización pero siempre asegúrese de leer su manual entonces mi gente hasta aquí quedamos con este video espero le haya la vaya a ser de utilidad así que suscríbesse al canal si estás viendo este video y no te has suscrito al canal tengo muchos videos informativos así que mi gente ahí les dejamos saludos bendiciones nos vemos hasta otro próximo video mi gente saludos bendiciones gracias 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 Gracias.